La Comisión Política recibió el informe sobre las entrevistas realizadas a los 29 aspirantes que están participando en el proceso de elección del Procurador General. La Asamblea debe elegir al funcionario antes del 13 de abril, cuando vence el periodo de Sonia Cortés de Madrid. Que valora todas las 29 entrevistas que realizamos, con las preguntas que fueron planteadas en su momento y las respuestas que cada uno de los aspirantes externó. ¿Cuántos candidatos están participando? Están participando 29 candidatos de 31, ya que uno de ellos renunció a última hora y hubo otra persona que decidió ya no participar. Entre los participantes están la actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Guadalupe Medina, y Sonia Cortés de Madrid, quien busca su reelección.